Hey amigos, aquí Justin Ritchie Les tengo aquí un video enseguida La entrega de esta retroescavadora Que nuestros amigos compraron De Guadalajara, Jalisco Ahora, como fue la dinámica de esta compra Que hemos venido hablando Y miles de clientes de Estados Unidos y México Han tomado ventaja de este método De poder comprar Desde su celular, por medio de nuestra plataforma Y no tener por qué Preocuparse por la seguridad De su inmersión Este equipo se compró directamente De la subasta de Ritchie Girls De Phoenix, Arizona Ahora, para esto, estuvimos preparando Con el cliente, hicieron su reserva En nuestra plataforma Segura Y ya nosotros nos pusimos a hacer Toda la inspección, ganar Logística, todo Ahora has de enviar a su casa A Guadalajara, Jalisco Ahora, mis amigos Ven este video Directamente saliendo De nuestra subasta De Mexicali Ahora, regístrense Ahorita estamos en 2021 Abril Tomen ventaja Por todo lo que viene Este mes Mayo en adelante Pero compárense, mis amigos Para que también Su equipo Este saliendo De nuestros patios Ya sea de Estados Unidos Hasta México O Londres Lo estén pidiendo Ven mi video Por sus propios ojos Como estas entregas Existosas Se hacen diarias Justin Richie Contactanme Suscríbanse De Tahundi Subtitulado por Jalisco 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 La transformación de tu futuro comienza ahora Conéctate directamente a mis redes sociales Facebook, Instagram y suscríbete a mi YouTube Soy Justin Ritchie and let the hunting begin